Nosotros tenemos más información desde la capital antioqueña con la Federación Nacional de Cafeteros. Así es, María Ángel, con representantes de 40 países se realiza en Medellín precisamente el primer foro mundial de productores de café. Nuestro compañero John López tiene toda la información desde allí, desde la capital antioqueña. John, muy buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues así como ustedes lo han dicho, hoy es un momento histórico para Colombia en tema de análisis económico y es que aquí en la ciudad de Medellín se dan cita a esta hora importantes personalidades del ámbito de la economía mundial, entre ellas el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quienes analizan la productividad del café en el mundo. En cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, como anfitrión de este encuentro mundial, se dio inicio al primer foro donde se analiza la situación actual de uno de los productos banderas de la economía nacional. Podemos estar seguros de que si trabajamos juntos, seguiremos haciendo del café un motor de desarrollo y un motor de equidad en nuestras sociedades. Por su parte, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuya destacada labor en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo económico y social se extiende a diversos continentes, se pronunció respecto a la sostenibilidad económica y al desarrollo rural. Tratamos de ayudar a diversificar la economía para que el café sea un anclaje, pero tengan cultivos de soporte para que la gente pueda ganarse la vida y tengan una razón de decirle no al narcotráfico. De igual manera, los presidentes de Costa Rica y Honduras, los importantes referentes cafeteros en América exaltaron el aporte que hace a la economía mundial la producción del café. Nos hemos sentido convocados por el más genuino deseo de apoyar una forma de vida, más aún, una verdadera cultura con la que en mi país hemos estado históricamente vinculados por más de 200 años. Mi país hoy en día es el primer productor de café de Centroamérica, el tercero en el continente y recientemente la Organización Internacional del Café nos ha certificado como el quinto productor de café del mundo. Muy bien, pues finalmente es importante resaltar que el café significa a nivel mundial el sustento de más de 25 millones de familias en más de 60 países en todo el mundo. Esta es toda la información por el momento desde Medellín en este primer foro mundial de países productores de café. Con la cámara de Óscar Osma, este fue un informe de John López para Oriente Noticias.